El Arco Town Vaya me preguntaba como cuando regresaron esos dos chicos No, lo siento, todo fue mi culpa Mira, llevamos mal al casino, fue una trampa, lo siento mucho, está bien Realmente vamos a llevarte a a Mohman adentro de pues, Tik Tok Entonces Rey Thais tiene su alma, sí Mohman usó su poder para tratar de detener a Thais pero justo cuando liberó su alma fue cuando lo tomó Ya veo Cada vez que usamos ese poder cada vez que usamos ese poder todavía teníamos controles sobre nuestro cuerpo Rey Thais debe estar bloqueando el el vínculo el vínculo entre su alma y su cuerpo quién sabe si puede despertarse en su estado No hemos visto al Rey Thais ni al demonio de que ustedes lo derrotaron todos pensábamos que fueron por siempre Pero sí, al regreso el del diablo no estará demasiado lejos Voy a buscar al Rey Thais Voy a buscar al Rey Thais Tengo Tengo recuperar a Max Cuphead Por favor, el de Katao No puedo solamente estar aquí mientras Mohman necesita me ayuda, por favor Lo siento solo arreglemos estos cortes y puedes irte Por favor, ten cuidado Cuphead Sé que quieres encontrar al Rey Thais pero ten cuidado Pregunta a los de la isla mira si alguien puede ayudarte lo haré Lo haré He de Katao Lo siento Lo siento Lo siento, sí Sí, sí Yo solo escuchar a Mohman nada de esto hubiera pasado todo fue culpa mía todo fue culpa mía Cuphead esto no es tu culpa nunca te culpe por esto No, fuéramos a Mohman Sé que lo haremos Sé que lo haremos